hola hola chicos cómo están espero se encuentren muy bien en este canal les traigo un unboxing de hecho ya han de saber de qué se trata más o menos por la descripción del vídeo pero pues no es tan grande lo que me llegó pero no sé por qué le enviaron en una caja tan gigante pero ni modos no importa el tamaño del exterior sino el interior vamos a ello chicos espero y les guste este vídeo vamos a hablar bueno vamos a este desempaquete vamos a ver qué vamos a usar esto bien con cuidado genial bueno la verdad voy a abrirlo y ahorita vemos de qué se trata porque la verdad no puedo manioblar así con una sola mano vale bueno chicos pues ahora sí ya abrimos el paquetito ya está todo abierto vamos a ver qué nos llegó como pueden ver nos llegó un teclado no es uno de los teclados más sofisticados del mercado la verdad es un teclado gamer por así decirlo jayyan jayyan es en la serie es 1001 es un teclado iluminado nos dice acá es por lo que podrán observar aquí está es el teclado no hay muchas especificaciones así que digamos a ver vamos a ponerlo acá mouse led con ciclo de luces de siete colores control de multimedia hasta ocho millones de pulsaciones ratón de diseño ergonómicos seguimiento óptico preciso bien por acá en la parte posterior vemos que está sellado que word mouse bien por la parte trasera pues vienen más especificaciones del producto que vemos por acá y pues vemos que es de la marca jayyan distribuido por también agua blanca jalisco méxico bien vamos entonces a abrir los chicos y veamos de qué se trata bueno chicos pues ya le quitamos los sellos de seguridad a la cajita vamos a ver ahora vamos a empezar con el mouse dejamos lo quitamos de su bolsita lo tenemos por acá el mouse se ve en buenas condiciones el plástico es muy bueno tiene el clip bien tiene la marca y de la del teclado trae los rayitos está este detalle me gusta bastante espero y se vea bien en con las luces aquí a ver qué nos marca bien hecho en china y el modelo y esas cosas el cablecito si está algo largo es por usb mi anterior ratoncito mouse es este igual es esto es por bluetooth pero tengo que estar de cambio y cambio las pilas bastantes veces porque si se desgasta súper rápido entonces vamos a dejar esto por acá bien ahora vamos con el teclado muy bien el teclado de la misma forma sabemos que trae sus garantías bien garantías póliza de garantía que durmamos o pionics pionics 1001 bien como conectar y las especificaciones demás bueno aquí vemos el teclado ahora chicos vemos el teclado como es en cuestión de también traer rayitos y todo de la marca pues aquí vemos la marca seguimos viendo el teclado bien viene con su cable usb la verdad si está también muy largo pero pues no es tanto porque lo vamos a ocupar desde la desde la desde la laptop entonces por la parte trasera pues no viene mucho viene a tres su antiderrapante tiene su extensión para alzar él para alzar él el teclado y no quede muy bajo de buen para hacer un este de uno de los teclados económicos del mercado la verdad está muy bien está muy excelente la verdad a ver las teclas son muy cómodas y me gusta vamos a ver ahora de qué manera se se va a conectar a la computadora y vamos a ver si es cierto que se ve bonito con muchas luces por lo que bien vídeos y tantos antes de pedir yo el mío vamos a ello chicos vamos a ver un poquito más de cómo funciona este teclado bueno chicos pues ahora ya lo tenemos ahora vamos a conectar uno esto es del mouse así se alcanza a ver me gusta bastante la intensidad que tiene no es muy opaca va cambiando la intensidad y los colores conforme va pasando los segundos es automático no tiene ningún botón para para hacer el cambio me gusta la verdad se ve padre los colores son muy intensos hoy te vamos a ver un poquito con apagada la luz vamos a conectar el teclado ahora a ésta la verdad si se ve bien si se alcanzan a ver los colores también las letras se traspasa el color a las a las letras si me gustan se alcanza a ver bien de hecho me parece que tiene a ver cambio de colores bueno ahí lo apagamos y lo prendemos y podemos subir y bajar la intensidad bien una dos tres intensidades tiene también podemos que parpadee bien son las únicas dos funciones que tiene no tiene más por lo que es básico por el precio siento que está muy bien entonces vamos a apagar la luz a ver ahí está y se alcanza a ver bien la verdad bueno yo si lo alcanzo a ver super bien todas las letras los colores los colores no se ustedes a ver y el mouse ni se diga tiene unos colores muy intensos muy bonitos va cambiando los colores conforme va pasando la verdad también lo pedí porque en la noche en la obscuridad no alcanzo a ver mis teclas del de la lab entonces por esa cuestión voy a estar ocupando esta vamos a ver más adelante cómo funciona y la verdad me ha gustado bastante posteriormente puedo haber puedo comprar algo más este de más elevado en precio a lo mejor y ya les voy a hacer otro unboxing de algún otro pero por ahorita nos quedamos con este estoy fascinado estoy feliz por el mi primer teclado semi gamer por así decirlo es como gamer y entre la vez nada más para uso normal pero pues la verdad se ve súper padre chicos gracias por el vídeo los dejo con unas pequeñas tomas que pasen un buen día chicos bye i 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 Gracias por ver el video.